¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Las instrucciones Como hay cinco piñatas Entonces vamos a Vamos todos a participar Pero van a haber dos piñatas de niñas Y dos de niños Y como también hemos visto que muchos niños Todavía son pequeños Entonces los pequeños van a ser un grupo mixto Entonces por favor Cuando se vaya a jugar con la piñata Su mano permite que entren las niñas Si es para niñas Y luego ¡Gracias!